Música Ahora hacemos una cumbia de Colombia y este es un homenaje a Venezuela de la música de Colombia en ese programa ¡Oiga la historia! ¡Sale, papá, sale! ¡Chile Atole! Y una vez le mando diez saludos, Chile Atole, Chile Atole ¡Sale! ¡Ahora! ¡Ahí están las niñas sonideras! ¡Hoy le damos un gran saludo! ¡Ponganle saludos! ¡De las que les gusta la nacida! ¡Todos los transportes de Alán! ¡Esta noche! ¡Hoy le damos un pacacho! ¡Hoy le damos un pacacho! ¡El original! ¡Sale bonito! Que bonito baila la cubra, mira Ahí están las chicas de Rosa Ándale Sabroso Sale bonito, sale Carvajal Sancero Ahí está la señorita que anda Dale bonito, sale Sale bonito, sale Ahora se llama ¿Qué cosa? Ándale Cosmos Bueno y vamos un gran saludo Ahí está para Jessy Bueno y vamos un gran saludo Jessy Calderón Así bonita la historia Oye estamos en la pieza de Zapitas de Tejama Báilale Esta tierra sana y bella Con el alma llora Pacacho Pacacho En lo original Dale bonito, sale Yo soy yo a Panamá Y aquí le canto pa' demostrar Mi gran cariño Que bonito baila Tejama, mira Salva Que llore el acordeón Que llore el acordeón Aquí traigo para todos Estos versos consagrados Con amor van dedicado A una tierra que yo adoro Estos versos que en verdad salen de mi inspiración Tango, alma y corazón Tango, alma y corazón Dedicado a Panamá Voy a brindar mis elogios A las tierras panameñas Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro En realidad por algo será Me adoro tanto yo a Panamá Y aquí le canto pa' demostrar Mi gran cariño y sinceridad Y aquí le canto pa' demostrar Mi gran cariño y sinceridad Cantaré, cantaré A la bella Panamá Cantaré, cantaré A la bella Panamá Estos versos que en verdad salen de mi inspiración Oigan lo que dicen Tango, alma y corazón Dedicado a Panamá Homenaje a Panamá Voy a brindar mis elogios A las tierras panameñas Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro Esa tierra sana y bella Con el alma yo la adoro En realidad por algo será Me adoro tanto yo a Panamá Y aquí le canto El famoso Sopas y los Armacos 12 Me adoro tanto yo a Panamá Mi gran cariño y sinceridad Sigue la historia Me adoro tanto pa' demostrar Mi gran cariño y sinceridad Ahí está Chayito y su CDK Ándale Chayito A la bella Panamá Cantaré, cantaré Ándale Baritaño Ándale Baritaño Allá el nombre de los audífonos Oigan Club Fantasía La doble M Sálame para saluda Maxi Sonidero Allá la chinita de Zumbago Le vamos su corea Saludos Sigue la melodía Sigue la melodía Sigue la melodía El ambiente panameño Toda es linda y alegría Ajá Cuando estoy allí me siento igual que la tierra mía Como dice, como dice El cariño y gentileza De todos los panameños Es lo que me hace querer Como dice, como dice Ahora En realidad por algo será Te adoro tanto yo a Panamá Que bonito baila Tecama Un gran cariño y sinceridad 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 Cantaré, cantaré Un gran cariño y sinceridad Que bonita las historias para la gente que está Hoy presente con nosotros en este programa Con el buen chavita de Tecama Le vamos a poner un saludo A la gente que hoy nos acompaña en este lugar